y seguimos grabando nuestros videos de aniversario muchachas todavía nos falta mucho para llegar a la cantidad que tenemos comprometida por eso vamos a seguir adelante ahora vamos a bordar un pinito navideño esta casita les voy a poner al final aquí la puntada porque esta ya la tenemos y ya le vimos dos veces repaso igual que el agua de aquí abajo, el hielo y todas las demás partes que ya están hechas con puntadas que ya tenemos entonces vamos a empezar con esta la figura A aquí le vamos a hacer una rayita una rayita con hebra doble de hilo cristal de aquí voy a bajar hasta abajo a esta parte aquí le voy a hacer otra rayita ahí la vemos igualmente aquí otra rayita una vez que ya lo tengo aquí lo único que voy a hacer es voy a meter aquí en mi aguja en esta hebra y por aquí abajo voy a meterle la hebra doble y se la voy a introducir por arriba de esta hebra ahí la tengo nuevamente esta la voy a poner por abajo deben de quedar ambas por arriba de la hebra de hilo de la que pusimos acostada aquí va aquí inmediatamente meto esta y la voy a poner por abajo otra vez aquí esto es para que nos de la expresión de que nuestro pino quede como esponjoso como chipotudo como en tercera dimensión así como elevado nuevamente aquí lo voy a hacer y voy a rellenar todo el cuadro y todo el triángulo tomándolo de aquí ya que tengo aquí terminado la primer parte de arriba le voy a dar una puntadita en esta parte de aquí este lo vamos a ver que va a quedar más abultado que los otros porque este lo estoy haciendo con hebra doble los otros los hice con hebra sencilla pero es para que vean también la diferencia ok bueno aquí voy a caminar hacia en medio por aquí por aquí y voy a empezar en medio nuevamente de aquí y voy a tomar el otro aquí ahí lo tengo y lo voy a ir caminando lo meto aquí y después lo meto aquí en la orillita del otro agarrando la parte de abajo del de arriba ahí ahí aquí 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 me falta meterlo aquí si esta puntadita es muy rápida muy fácil y muy conocida muchachas con esto podemos hacer también un este un con esta puntada este podemos hacer un nopal ahí ahorita lo voy a cortar y lo voy a seguir así con esto mismo que hice aquí hasta abajo y aquí la tenemos nuestro arbolito podemos ver como está como abultado como salido como bombacho así esa es la expresión que queríamos darle esta parte de aquí es el tapetillo de 6x1 así lo hicimos es el agua el hielo esta es la puntada de la mariposa aquí de todos modos les voy a poner los links este de la casita esta casita que hicimos aquí que borde aquí es este aquí la podemos ver de cerquitas es la puntada del bracito del muñeco de nieve las estrellitas pues nada más le hicimos el contorno ok así que no olvides darle aquí abajo en la parte de aquí abajo que me gusta también que si quieres material tenemos la comercializadora marimur para que puedas comprarlo te lo mandamos a todas partes del mundo te vamos a poner aquí abajo el link para que puedas ver la mercancía y poder pedir presupuesto entonces esta servilleta también se va para la rifa ok recuerda que esta tutoría de puntada la viste con marimur en youtube hasta pronto chicas 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 Gracias.